El querido Elber Ferraresi que siempre, todas las semanas, nos manda algo tan grosso y tan lindo como es el cuello de las plantas. Y hoy plantas, ¿cómo se llama? Propagar plantas. El tema es propagar plantas y una de las plantas que va a tratar hoy es la estrella federal. Esa que tiene la flor roja en forma de estrella. Ahí lo van a ver y te vas a ver indicar y todo, asesorarte con un capo. Elber, lo escuchamos en este micro que tenemos todos los jueves aquí en Todos de Arriba. Buen día Iván, hola Germán. Un gusto saludarlos en esta hermosa mañana de invierno. Bueno, hoy tenemos camarógrafos. Hoy le tenemos que agradecer a nuestro amigo y colega Pablo Infel, quien bueno, nos ha dado una mano en la filmación del programa para hoy. Bueno, hoy vamos a hablar sobre propagar plantas. Recuerdan que venimos hablando sobre estos temas. Vamos a hablar sobre propagar plantas y aquí tenemos una estrella federal. Hermosa planta, de crecimiento relativamente rápido y también fácil para hacer nuevas plantas. Fíjense, con sus hojas de color rojo, sus flores amarillas. Tiene, para el tema ornamental, es muy, muy linda planta y se pueden hacer. Para macetas vienen muy bien y si uno las sigue podando en macetas se transforma en un arbusto muy, muy vistoso, como vamos a ver en una planta que ya tiene un año desde el corte de su estaca. Nosotros, ahora que nos acomodamos para hacer la nueva planta, vamos a decir que cortamos una estaca, cortamos un gajo y de acá vamos a sacar varias estacas. Siempre que utilizamos las herramientas es bueno desinfectarlas. Recuerden que cuando hacemos cortes en las plantas podemos llevar agentes patógenos, podemos transmitir agentes patógenos de una planta a otra. Llevar enfermedad. Entonces, es bueno desinfectarla con una solución de alcohol. Siempre que cortamos un gajo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de, en el caso que hicimos juvenil, en el caso que hicimos plantas de laurel? Siempre decimos cortar debajo de un nudo. El nudo es el lugar donde va a germinar o, más que germinar, va a brotar un nuevo gajo. Entonces, siempre es bueno hacer el corte debajo del nudo porque allí va a formarse mejor el sistema radicular. El nudo donde hay una yema y va a brotar. Entonces, nosotros tenemos, hemos preparado acá, te verás, pero ¿qué maceta preparaste? Bueno, es una, lo que hablamos de reciclado, de volver a reutilizar. Es una maceta improvisada de una, de una gaseosa, de una botella, de un envase de gaseosa. Y le queríamos mostrar, esa planta que está aquí, esta que está acá atrás, tiene un año. Tiene un año. Y fue hecha acá, en esta maceta, directamente, como vamos a hacer hoy. Recuerden que ustedes pueden poner una o dos plantas, no es problema. Se pueden poner dos también. Les decíamos, esto, cuando crece, lo podemos trasplantar a otra maceta de terracota o de plástico, lo que quieran. Y empezamos a podarla. Se forma un arbusto muy, muy bonito. Y es muy, muy vistoso porque empieza, sus hojas empiezan a transformar de mucho más color fuerte, rojo. Y sus florcitas amarillas contrastan mucho. Entonces, se puede utilizar para macetas. La recomendamos para eso. ¿Qué hacemos? Acuérdense, usamos hormonas de raizar, como la otra vez. También usábamos hormonas de raizar en polvo. Lo que hacemos es untar. Si ustedes observan, cada vez que nosotros cortamos, en el corte, en la herida, surge un látex. Esto es interesante porque también esto es como que cicatriza las heridas que nosotros le causamos. Acá no vamos a hacer el agujerito previo, sino que la vamos a colocar y vamos a terminar por agregarle la tierra para rellenar el espacio. Entonces, aquí no vamos a tener problemas de que la hormona de enraizar la podamos perder. Recuerda que antes lo que hacíamos era hacer un pequeño hoyo para colocar la estaca, pero en este caso no haría falta. En este caso no haría falta, lo que hacemos es completar. Y acuérdense que también decíamos que el sustrato que utilicemos, el sustrato que utilicemos, tiene que ser un sustrato suelto. Porque lo que nosotros necesitamos es que cuando reguemos el agua, lo que haga es lograr íntimo contacto entre estaca y sustrato. Es el único o la única que puede lograr eso. Y no dejar, en este caso, la estaca muy, muy en superficie. Porque si dejamos muy en superficie, se va a deshidratar, va a perder mucha agua. Entonces, es bueno colocar la estaca en una profundidad de dejarle dos o tres yemas afuera, nada más. El resto, taparlo o ponerle con tierra. Ahí estaría plantada. Lo que hacemos posteriormente, que es necesario hacer, es el riego. El riego despacito, despacito. Entonces, el riego lo que va a hacer es esa acción que decíamos. Después, miren, siempre decimos esto. Le colocamos la bolsita de polietileno con la bandita elástica, que ya tenemos aquí abajo, con la bandita elástica. Y de esa manera, logramos que se forme un microclima tan especial, que la estaca sufre muy poquito, muy poquito. No va a perder humedad. Es como un pequeño invernáculo, donde tenemos la plantita. Y ahí la dejamos. Podemos sacar una vez o dos veces por semana, para regar. Y después lo volvemos a colocar. Estos cinco, seis, siete semanas, íbamos a tener una plantita excepcional. Como esta, al cabo de un año. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chau. Chau, Elber, querido. Un abrazo enorme y gracias por estar siempre explicando de esta manera. Que crece cada vez más este micro. Hasta la próxima.